Hey chavos, bienvenidos a Juega Mesta, estamos en el capítulo número 4 Ambe batón, como el 7 o 8 Ok, bueno, como el 7 o 8 Ok, estamos jugando Crash Bandicap 2 Estamos jugando el ataque de Counter... ¿Cómo se llama? Cortex V Otra vez, o sea, o atacó una vez y otra vez volvió a atacar Entonces por eso atacó de nuevo, porque ya había atacado una vez Ok, para los que tenían duda Ok chavos, vamos al nivel número 21 ¿Qué era Rocket? ¿Algo así de una mamá de esas? Pistol Pistol It Away Ok, va a jugar Mando Entonces vamos a poner atención a lo que esté haciendo El chido El chido, por ejemplo, ahorita estamos viendo que estuvieron unas cajas de panzazo Hay como que una prensa Que tiene que pasar La verdad el gráfico de la prensa se ve un poquito malo, güey Así que como que muy de caricatura, ¿qué es eso? Eso creo que es... ¿Qué es eso? Eso no sé qué es una... Una araña con patas, güey Es como que un robot, ¿no? Sí, güey Ok Hay que confiar en el distinto, güey Güey, ¿qué es eso? No sé, pues hay que encargarle, güey Eh, trago todo, güey, trago todo Ok, muy bien Un chingo de manzanas, chingo de manzanas para el mangro No, 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 si has puñado, güey Ah, güey, parece que estaba más adelante, güey Me sale bien, güey, ya sabes A ver... Una más Una más Güey, espera Dale Y... Y... Sí, ya la agarra, güey Ahí está, ahí está Ya la andas cagando, güey Estas cagándola fuera del hoyo, güey Yo nunca la cago, güey Todo está calculado Ay, es el aire, güey, a la verga, el tornado Ah, me ha de tocar todo, güey ¿Pero viste que traías calzones? No, 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 sí Ese es Barriga, ¿verdad? Sí, moda Ay, quiere decir que está... Ay, que mamaste, güey Quiere decir que estaba publicando en Facebook ¿Viste tú? Yo, sí Yo puse la cansancilla en contra ¿Y el de Confusion? También fui yo Está chida La estaba viendo, güey Eh, chavos Eh, en la página de Juega Mesta Eh, compartimos una foto de una película que está muy chida Se la recomendamos bastante Se llama Confusion Como se llama... Si les gustan películas que dices, no mames Está como... Sale la palma de Buda Está chido Ok Es que... Espérate, espérate Deja que... Ahí A ver, deja que plane Pégate Y vámonos Fuego Espérate Ahí vámonos Se baja Sube Ahí mero Es que el pedo... El pedo es aquí, mira Tengo que como que caminar A ver, mira No, gatea, güey Ahí está, ahí está Eh Eh Ojalá, güey ¿Salto largo? Ah, acá, espérate Espérate, dale tranqui Ay, güey Ya sé, puñetada Ahí está Esa madre se me hace que te quema, güey Levanta los brazos No, güey No, güey Se agachó, viste que se agachó No, no, salió de acá el... La barrida, güey No, no Casi que cambia Ahora sí Concentrados Concentrancia Concentrancia Mira, es que el pedo es este Chavo, recuerden que pueden compartir el contenido del canal Estamos en redes sociales En Facebook como Juegame Esta En Youtube también Juegame Esta Ok Eh, vamos a estar subiendo... Pinche Armando, güey Chingado, güey No, 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 la estás cagando, güey Ok Eh, vamos a estar viendo... O estamos jugando... O estamos jugando... Juegos en base a sus recomendaciones Entonces... Si ustedes quieren que hagamos algún juego diferente Pues adelante Mencionando... Eh... La plataforma puede ser la que sea Tratamos de jugar juegos retros Y... Pero dentro de los retros, güey Pues están todas las plataformas Están... El Dreamcast El Sega Genesis El Playstation El Nintendo El Nintendo Gamecube Podríamos decir que ya es retro Ok El 64 También vamos a traer un... Vamos a empezar a hacer... Eh... Güey ¿Sabes qué, dame, güey? Ah... Es que parece que me estoy miando, güey ¿Qué es el pedo? Era, ves, ya no me estoy miando, ahora sí Ya todo... Ya está... Ya está controlado Que, chavos Les recordamos... Les recordaba Antes de la interrupción abrupta de mando Y las cagazones que estaba haciendo Que... Los juegos que estamos haciendo Pueden ser cualquier plataforma Siempre y cuando sean retro Porque es lo que estamos tratando de hacer En los gameplays Recordar lo viejo Pero lo difícil de los mismos juegos Te mamaste, güey Al chile, güey Yo lo vi, güey Ah, ya Ya estuvo bueno Hasta ya tiene una lúa Ta-ta-ta-ta O si dijeron, esta es una nalga, güey Dale la máscara, güey Ajá Mire a la gente lo que estabas diciendo, pendejote Ok Eh... Volviendo a las plataformas Puede ser... Playstation Eh... Gamecube Puede ser el Nintendo 64 Nintendo NES Nintendo SNES O juegos recientes O juegos recientes también Porque no se vale Acabamos de jugar el Shang de Steam Que la verdad el juego está con madre Es un juego muy corto cooperativo Pero está bien entretenido Pero siento que es un juego que nada más para jugar una vez Sí Eh... Ya tengo... Estoy usando el 2 Te da cuenta que el 2 Cuando lo juegas de 2 Es como que de hordas, güey No es de... No es de... Misiones Ajá Ya espérate Y ahí... ¿Salto largo? Ah, güey Ahí está, ahí está Es que güey No controla ahí el... A ver... Van juntas... Juntitas los dos Ahí está, ahí está Ahí está Por fin Cuatro diamantitos La de oro ¿Cuál de oro? La máscara Un poco cambia de color, güey Sí, güey Ni me había fijado Cuando tienes dos máscaras se hace dorada como Cucú ¿Qué pasa? Piengas a tu madre, güey Pues es que pensé que no sé Pensé que esa no Interpreta mi silencio ¿Qué es eso? No sé Ya vimos qué es, güey Güey, espérate, espérate, espérate ¿Qué es? ¿Panzas o qué? No Es la que dispara, no? Te culiaste Te vi en la cara No Vi así de reflejo tu cara Todo calculado ¿Viste que había algo? ¿Qué? Mira ¿Ahí arriba? Ah, no, no Ah, para que le da el tubo ¿Me puedo regresar por las otras cajas? No, no te regreses, güey ¿No? No, ni para qué, güey Si me faltan tres cajas en la albidora, pinche pego, güey Vamos a ver Hombre, güey, ahí voy a saltar otra vez, güey Porque como que se agarró, güey Uy, me lo ha mandado la vida a la verde, ¿no? Ahí está Los trae vidillas y yo no voy a lanzar Está bien, está bien Si me faltan esas tres pinches cajas, gananla Pues, vete a meter, güey Ah, no puedo, güey No esperaba eso, güey Dale, junto Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Te me mataste, te me mataste Ya tienen su chiste, las mierdas esas, güey Tenés su chiste, tenés su chiste Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Esas madres te disparan, güey No te guste que desayunas, güey Me dispara directo en la cara, güey Ya tu madre, güey Justo donde ya me quedé Si, pues es que, güey, pues ya, güey Estando ahí, güey Yo creo que tenemos que cuidar esta máscara para ahí, güey Uy, güey Me encanta ¿Lo que te espinas, güey? Mira Mira, ahí después de esa ¿Me culiaste, pendejo? Después de esa hay otra que te dispara de frente, güey No llegues hasta la otra Mira, ¿ves? Esa te dispara de frente Esa no la había visto, güey Esa fue la que te quitó la máscara ahorita Ahí está Ah, güey Brincalos, brincalos todos Brinca Ay, qué rollo Con ese vato Grita bien curiado, güey Bueno, si es mamón, compa No, gritas pegarle con la madre Primero Me recuerda a los gritos que se aventaba el coyote, güey Primero 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 Sin pedos Sencillito Que pasa asco, güey Me delizas de pedo Como si nada, compa Ahí está No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pensé, yo pensé Yo pensaba, yo pensaba A ver, déjame abrirme la guama, güey Porque A ver, a ver A ver Por favor, por favor Coopere, compa Ahí está Muchas gracias, muchas gracias Rock it Ok, chavos Vamos a nivel 22 Rock it Faltan tres más Tres más Cuatro Con este 22, 22, 24, 25 Este y tres más Este y tres más Entonces dos videitos más a lo mucho No, depende cuánto nos tardamos Ah, el jetpack, güey Yo sé que estaba viendo en el demo, güey Yo sé que estaba viendo en el demo Güey Ah, está con mar, güey Este te la vas a pelar tú, güey Se ha invertido Sí Ah, pues tú, güey Tú eres el maestro de los de control invertido Deja tú, güey Porque se baja, güey Porque se baja, güey Como no hay gravedad, güey Ahí está una caja atrás Ahí está, güey Ahí está, güey Bueno Lo decíamos lo de invertido Porque los shooters y ese pedo Todo el mundo juega normal Para arriba, voltear para arriba Y para abajo, voltear para abajo Este pinche vato Se quedó en el 64 Y se juega con la vista invertida Pero que verga soy, ¿no? Para abajo, voltear para arriba Y para arriba, voltear para abajo Para abajo ¿Pero tampoco no te quedas de que, güey Se me mova, güey? Es una verga, güey Es que pasas por el centro O por un lado Al Chile no, güey Güey, no puede decir que no, güey Si, güey Le hacíamos garras, güey Bien cabrón, jugando en línea, güey Pues sí, güey Pero Era porque yo te he cargado, güey Güey, no, espero no me movamos, güey Pero Güey, al Chile, chavos A ver si algún día Volvemos a retomar el Halo Y nos ponemos a A calentar motores Y los invitamos A una partidita en línea ¿Por qué no? Lástima que no puedes hacer así como que Un Un server privado, güey Para jugar Porque Al Chile no seríamos garras, chavos En el Halo En el Halo Sobre todo en el Reach En el Reach, güey Ah, jamás, no Se le da con la chapa O sea, de que pone el contador Sí, pero No sé ni para qué, güey ¿Cuántas paquejas de la caja? ¡Uy, güey! Ya dejas al tendiente atrás Se me hace que se va a tomar que la de la existencia, güey ¿Cuándo está ahí, no? Sí, pinche perro, güey Esa es el de los toques, güey ¡Dale! ¡Dimera,imera! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí la llevas! ¿Estás con la vida? ¡Con la vida! ¡Dimera! ¡Dimera! ¡Ja, ja! Seguí en cura de Diego Hasta acá ¡Ja, ja, ja! ¡Dimera! ¡No! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Paz, sí! ¡Oh, un gato madre! ¡¿Y alcanza a frenar, güey?! ¡Paz, sí! ¡¿Y alcicón?! ¡Bueno, viene hacia atrás! hay una caja que va a poner todavía una con masanillas masanillas me deja que suba no pasa mucha nada como te aventaste en reversa creo que ya no ah esto está listo 5 cajas te faltaron las que dejé pasar pero yo creo que este nivel lo hice rápido por tener la costumbre de la vista invertida ok chavos nos quedamos en el nivel número 22 ya lo pasamos vamos al nivel número 23 que se llama Night Fight o Noche de Lucha le recordamos que si les gustaron el contenido del video se pueden suscribir al canal o en Facebook también nos pueden dejar sus comentarios en la caja de los videos de aquí de YouTube o de Facebook pueden meterse al inbox y pueden mandarnos un mensaje estamos contestando los inbox y había una chava que se llamaba como se llama Lizzy Lizzy de Puerto Rico que siempre nos habló dice que tenía hambre nosotros le dijimos que no pero chavos recuerden que si les gustó suscríbanse suscríbanse y nos vemos esperamos que les haya gustado el video como quiera les dejamos dos videos aquí en la descripción del canal y en la pantalla también para que los puedan tener de fácil acceso no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima